Esto ya está conformado, bueno, hoy lo hacemos oficialmente, pero la Cámara viene trabajando muy, muy firme. Ya concretaron todos los papeles formales, realmente se han ocupado un montón, y vemos que el espíritu y los objetivos son muy buenos para la ciudad y para la región. Entonces, y también es muy importante que estén dentro de la institución, porque bueno, ahora los proyectos que están, nosotros ya lo tratamos con el Secretario de Comercio y Servicio, se interesó mucho para aportar en todo lo que sea en beneficio al sector. Y eso lo vemos muy interesante, y bueno, la Cámara está trabajando con los proyectos, ya lo tiene, calculo que la semana que viene ya lo elevamos al Secretario de Comercio, a donde esperamos tener una muy buena respuesta de acuerdo a la reunión que tuvimos con él. Bueno, ¿cómo han tomado los choferes de Remises la creación de esta Cámara Departamental? La verdad que están muy contentos, se prendieron todos. Sabe que es un logro que venimos buscando hace muchos años, como ya lo habíamos dicho, el año pasado viajamos mucho, nos interesamos mucho, viajamos a ver gente de Buenos Aires, de qué se trataba, gente de Rosario, bueno, allá tenemos los abogados que nos ayudaron, y los choferes, sí, ya lo ven como un gran beneficio. Lo estamos buscando, ahora empezamos a ver comercios que se quieran adherir a la Cámara para poder responderles y buscar la beneficencia para todos. ¿Cuántas agencias integran la Cámara en estos momentos? 11 agencias somos las que estamos adheridos a la Cámara en estos momentos. ¿Qué se espera de la provincia, en este caso, de la ayuda del Secretario de Comercio? La ayuda, como le decía acá el señor Muriel, es hablar con alguna automotriz para poder intentar cambiar las unidades. Sabemos que nos quedamos un poquito, pero la importancia está en el proyecto que ya estamos preparando y va a ser elevado seguramente la semana que viene. Mónica, semanas atrás se llevó a cabo un bocinazo realizado por choferes de Renises pidiendo la regulación total del sector. Bueno, ¿qué opinión les merece esta situación? ¿Se va a poder saldar, mejor dicho, con la creación de esta Cámara? Esperemos que sí. La idea es trabajar todos de la misma forma, ¿no es cierto? Que todos estemos habilitados, que todas las agencias estemos habilitadas, porque el proyecto que tenemos, que queremos presentar, también se necesita que esté todo habilitado para tener un control, para tener bien agendada a la gente que está trabajando y para poder ayudarnos, ¿cierto? Y como corresponde, estamos prestando un servicio, así que sí o sí tiene que estar en regla. Hugo, qué importante esta unión de los remiseros, ¿no? Más allá de la regulación del municipio, el hecho de que estén unidos le va a favorecer también incluso para gestionar nuevos beneficios. Sí, evidentemente que la organización y la institucionalización de la producción de bienes y de servicios siempre es un paso adelante. Si, digamos, estamos unidos, estamos corporizados, es más fácil incluso para nosotros como entidad política poder conversar. Es más, es mucho siempre más difícil hablar uno por uno que hablar con las instituciones. Llegar a acuerdos, trabajar proyectos juntos, ayudar a formularlos, ayudar a gestionarlos. Para nosotros es absolutamente muy importante y, bueno, saludamos, estamos aquí para saludar este paso que está dando el centro comercial de ir constituyendo cámaras específicas, así como está la agropecuaria, hoy la de reviseros. Saludamos esta iniciativa y, bueno, digamos, estamos invitando a que las demás actividades que tengan que ver con la vida económica de Villa Constitución vayan tomando institucionalidad, digamos. No, no. Gracias.